Te conocí buscando amor Y luego fuiste mi ilusión Yo te entregué todo mi ser Primera amor del corazón Ahora somos uno los dos Mi amor nunca me falles Por tentaciones vanas Que maquillan el corazón Por tentaciones vanas Que maquillan el corazón Que el tiempo transcurrido amor Que el tiempo sea la base Juntar nuestros destinos Y llevarnos de la mano Mi princesita hermosa Con quien ando de brazo Juntemos nuestros sueños Y más nunca separarnos Juntemos nuestros sueños Y más nunca separarnos Ni la distancia Peor aún la tumba Por grande la existencia Lo que creamos juntos Lo que creamos juntos Dios lo consagró Como un amor bendito Dios lo consagró Ni la distancia Ni la distancia Peor aún la tumba Por grande la existencia Por grande la existencia Lo que creamos juntos Lo que creamos juntos Dios lo consagró Como un amor bendito Dios lo consagró Como un amor bendito Dios lo consagró El nuevo Ecuador resuelve